Bueno, hoy es 7 de abril. Ahora parece que nos quieren tapar la boca a todos aquellos profesionales que en estos momentos que estamos siendo maltratados, ya no pisoteados, y no somos héroes, somos víctimas, y no somos héroes, somos seres humanos, somos profesionales, sabemos lo que hacemos, pues no tenemos ningún derecho, van a tomar medidas aquí en la Junta de Andalucía, gobernada por el tripartito de derecha, para que no podamos quejarnos de la falta de material, para no poder contar los casos que están pasando y que estamos viendo en nuestro hospital, al que no podemos contar nada, vamos, que en este país no tenemos derecho, y nos cortan nuestras alas, las alas de la libertad, para poder criticar, porque tenemos derecho a criticar y calificar las muertes que se podían haber evitado, y sobre todo el gran contagio que está habiendo entre todos los profesionales. Nosotros ahora nos están haciendo una serología para ver si hemos pasado o no el coronavirus. Supongo yo que algunos creerán que si tenemos los anticuerpos IgG, es decir, que hemos pasado la enfermedad, vamos a no tomar medidas de protección y que nos metamos en la zona sucia donde están pacientes con coronavirus, allí a contagiarnos de nuevo, porque claro, no hay ningún ensayo clínico en el mundo todavía que diga que si has pasado esta enfermedad, pues no vuelvas a pasarla. Eso todavía no se sabe, intuimos que seguramente no, pero no hay ningún ensayo clínico en este sentido que lo diga. Una cosa que estamos viendo y que ya está pasando es que, desgraciadamente, en determinadas poblaciones, en determinados municipios, cuentan con pequeños chiringuitos, chiringuitos aquí se les llama centros de alta resolución, y hospitales pequeñitos que se hicieron, por lo menos en Andalucía, donde un poco, pues bueno, se vendió a la población que ahí se le iban a solucionar casi la totalidad de todos los problemas que hay. Desgraciadamente no es así, desgraciadamente no es lo mismo que te dé un infarto o que te dé una crisis de ahogo y estés aquí viviendo en Granada y puedas venir a este hospital, al Virgen de las Nieves, donde te van a hacer tu radiografía, donde te van a hacer tu test del COVID, donde te van a hacer, pues bueno, una serie de pruebas, un protocolo que tenemos establecido que se deberían de hacer las pruebas rápidas. Todo el mundo lo que pasa es que no tenemos test rápidos, ¿no? Bueno, pues en esos determinados hospitales, pues desgraciadamente, ya habéis visto en las redes, pues están pasando algunas cosas que no nos gustan a ninguno. Yo no entiendo, como no entendemos muchos compañeros como esos hospitales, pues la gente que trabaja en esos pequeños hospitales, que nosotros los llamamos de alta derivación, pues sus profesionales trabajando aquí con nosotros. Realmente, pues el atender casi todas las cuestiones que pasan por teléfono, pues hombre, yo nosotros lo vemos una cosa, es decir, nosotros estamos expuestos, nos tenemos que cambiar continuamente para entrar como yo hace un rato, entrar en la zona tal, salimos, estamos dos horas, nos vamos relevando cada dos horas y vamos entrando en la zona sucia para no estar muy expuestos. Y hombre, digo yo que la gente que trabaja atención al domicilio, algunos lo estarán haciendo, pero otros, bueno, están sumidos en el miedo. Está habiendo muchas bajas, mucha gente que tiene miedo a enfrentarse a esto. Hombre, si te da miedo el fuego no te metas a bomberos. Y bueno, pues la gente está viendo desgraciadamente situaciones complicadas, de gente que ha venido con edad joven, que desgraciadamente se ha muerto al llegar a urgencias, que llevaban muchos días en su casa haciendo llamadas, 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 y les decían tómate esto, tómate lo otro. Y a los pacientes hay que explorarlo, hay que verlo. Y para eso, pues si algunos médicos que tienen que ir a las casas, pues se tienen que poner sus máscaras, sus máscaras, sus mascarillas, FFP2, sus trajes. Es vuestra obligación pedirle a vuestros responsables que os den el material. Si no os dan ese material, los tenéis que denunciar. Yo, después de hablar con gente jurista, algún magistrado, que estoy hablando de distintos puntos de España, vamos a tomar desde la Asociación Justicia por la Sanidad unas medidas contundentes. Yo espero que muchos médicos, no como Fernando Simón, que se ha bajado los pantalones, sino que muchísimos médicos que estáis viviendo las situaciones que estáis viviendo, entre todos, denunciemos a toda esta clase política. Que a nadie se le olvide que el 26 de enero nosotros tuvimos pacientes sospechosos de coronavirus chino de la zona de Wuhan ingresados en nuestro hospital. Y el gobierno de derecha, del PP Ciudadanos y Vox, desactivó la alerta sanitaria en nuestro hospital. Nos llamaron alarmistas, eso quiero que lo sepáis, y nos dijeron que estaba todo controlado. Para aquellos que todavía no me conozcáis, simplemente deciros que estamos ante un virus de pacotilla, un virus de mierda, que simplemente el contagio masivo que había en este país, la gran carga viral, ha hecho posible que mucha gente lo esté pasando realmente mal, gente incluso sin patología. No es lo mismo que te pique una avispa, a que te pique en 100. Si eso algunos todavía no lo entendéis, es difícil. Cuando ponéis por encima de la vida vuestros prejuicios ideológicos, así vamos. Que tengáis buen día. Gracias.